Las sillas están vacías, pero la fe sigue intacta. Tras el anuncio al Gobierno Nacional de cancelar todo tipo de eventos que agrupen más de 500 personas, iglesias católicas y cristianas activaron nuevas estrategias para predicar y sus feligreses acatan las nuevas medidas. La iglesia está tomando unas medidas que son muy bien hechas por ese lado, por la sencilla razón de que hay que cuidarnos. Si bien no se siente igual que la presencialidad, es cuestión de costumbre y prevención. Un buen ejemplo fue la iglesia Casa sobre la Roca en Medellín, que por primera vez transmitió su servicio en vivo y tuvo más de 4.000 personas conectadas. La primera vez en 22 años de ejercicio pastoral que tengo esta experiencia, al principio me sentí muy raro, pues predicar a nadie es muy difícil, pero poco a poco fui entendiendo la importancia y cuando vi los resultados que no me los esperaba, pues wow, tremendo. Para el Pastor Arguello, los servicios dominicales seguirán en la modalidad virtual hasta que pase la emergencia, mientras que los católicos tendrán puertas abiertas y seguirán las recomendaciones de la Conferencia Episcopal.